¡Hola! Hoy de nuevo voy a hablar del incesante una vez más caso de la subida de precio de PlayStation 5 Ya sabéis lo de la inflación, ya sabéis las excusas, la comunidad revuelta Como algunos justifican esta subida de las maneras más absurdas posibles Ya sabéis también que Nintendo comunicó que no subirían el precio Lo comunicó antes y luego comunicó después también de que Microsoft así también lo hiciera Respondiendo de alguna manera a esta subida abrupta del precio en PlayStation 5 Para que la gente estuviese tranquila si quiere comprarse una consola en próximos meses Bien, de subida inmediata la PlayStation 5 O sea, es decir, que ya mismo, si la quieres comprar, te ha subido el precio Algo que es malo, algo que no está bien para el consumidor Algo que como consumidores nunca deberíamos defender Y lo más importante, que jamás deberíamos ponernos del lado de la compañía Ni cuando hay algún acoso dentro de la compañía, ni cuando hay crunch Ni cuando abusan del consumidor También como abusan del trabajador Lo primero somos los consumidores y los trabajadores En este caso de los consumidores estamos pagando el pato de esta inflación Que una compañía como Sony podría completamente hacerse cargo de dicha inflación Es decir, podrían de alguna manera pasar el temporal Como están haciendo otras muchas Porque en el mundo de los videojuegos realmente No va igual exactamente que el mundo del automovilismo Donde está habiendo una inflación enorme y otras cuantas cosas más Creo que Sony ha tomado medidas suficientes Para si llegaba a este momento poder paliar lo que pierde por un sitio y ganarlo por otro Esto ya lo he explicado mil millones de veces Repito, me ha encantado ver como parte de la comunidad también muy acérrima Sonia se ha posicionado completamente en contra de esto Y han dicho, oye, esto está mal Y no hay más donde buscar Y eso me encanta Me encanta cuando gran parte de la comunidad Me sorprende para bien Y hay un unísono Pero también me sorprende cuando otra gran parte también tiene un unísono Con una razón Que no sé dónde la ven Y es que Hablamos de los que tratan de justificar esto que ha sucedido de la subida de precios Hay gente justificando esta subida De una manera bestial Pero lo más importante Toda la justificación Tiene alguien contra quien lanzar el odio Y es que si bien Microsoft Que es la competencia directa Cuando les interesa Ahora ya no lo es Ahora tienen que atacar Pues a Nintendo Switch Que por cierto tengo el Splash Fe aquí abierto Enhorabuena Team Piedra Y ahora Team Piedra Ganamos, sí Pues vosotros lo elegisteis, eh Pero a lo que vamos, que me lío Eh, Nintendo Tirar mierda a Nintendo Parece ser Que para de alguna manera Tirar balones fuera Y no asumir Que tu compañía favorita Ha subido el precio Y decir, oye, pues está mal Yo sigo siendo Sonyer A mí me siguen gustando los juegos de Sony En vez de decir eso Pero Estoy en contra de esto Pues siguen y siguen y siguen Como precisamente hemos hecho en este canal, ¿verdad? Que yo Me declaro Pues oye No, tampoco te diría que Nintendero 100% Porque a mí me encanta de todo Me encantan los exclusivos de Sony también Y me encanta el ecosistema de Xbox Cada día más Pero venga Me puedes considerar Nintendero En mi canal En mayor parte Nintendero Pero yo aquí He criticado Vuelvo a repetir Absolutamente todo, ¿no? He criticado absolutamente todo Hoy quería hacer un vídeo Para hablar de todo esto Porque ayer hablé un poco Pero digo, no, no, no Esto hay que hablarlo tranquilamente Aquí hemos criticado Vamos a empezar Con Nintendo Cuando se puso el online de pago Lo criticamos Hasta el DLC de Zelda Breath of the Wild Que a mí me parecía caro Lo criticamos Cuando el pack de expansión Y el precio que se anunció Lo criticamos Hemos criticado lo del online de Nintendo Lo de la falta de aplicaciones Y muchas cosas más Sí Fallos de Nintendo Switch Y otro gran elenco de cosas Porque aquí, aunque seamos fans Lo que no somos es Fanboys Pero como en este canal No solo damos noticias de Nintendo Las damos de todo tipo Y tenemos todas las consolas Las hemos vivido aquí Estas últimas consolas que se han lanzado Los unboxing en el canal Las hemos visto crecer Estamos teniendo nuestra opinión Tenemos derechos Y creo Que si un fan Tan fan No como me tienen a mí de Nintendo No, Dios mío Es un fanboy Es capaz De decir las cosas malas De su compañía favorita Creo Que por otro lado Deberían hacer lo mismo Y no, no me estoy refiriendo De hecho a los Sonyers De verdad Sino a los que usan A Sony De alguna manera Como para lanzar su mierda Muchos de ellos Ni tienen la Playstation Ni la piensan tener O ni la pueden tener Y tratan de alguna manera De tener Algo hacia donde lanzar la piedra En esta ocasión es Nintendo Y Nintendo Switch En vez de lanzar la piedra Hacia Sony Que creo que es la que deberían Realmente de decirle algo Y es que es quien ha subido el precio Nintendo no lo ha subido Nintendo mantiene De 200 a 220 Su Switch Lite A 300 Su híbrida Clásica Insignia Y la OLED A 350 A veces te la puedes encontrar Por 330 La que ha subido es Playstation Nintendo Switch Sigue costando Lo mismo Pero parece ser Que esto También es objeto De crítica Han criticado Que es que la Nintendo Switch Sigue costando lo mismo Que es que no ha bajado Bien, vale Vamos a ver Vamos a ver Lo primero Que tiene que ver Nintendo Switch aquí Y lo segundo Que tiene que ver Que un precio se mantenga Con que un precio Suba Porque Playstation 4 Estando ya obsoleta Se mantuvo en un precio Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo ¿Vale? Y no pasó absolutamente nada Porque tú pones un precio Y ese precio Lo puedes mantener Lo que tú creas Que lo tengas que mantener Dependiendo de como las ventas vayan Pero lo que no me puedes decir Es que es lo mismo Que un precio se mantenga Con que un precio Salga con sobreprecio O lo que es lo mismo O con que un precio Dos años después Aumente No es que se mantenga Es que aumente Que eso es bochornoso También Críticas a Nintendo Con el precio de sus juegos Que no bajan de precio Sus juegos Que es que ¿Cómo podemos criticar La subida de precio De Playstation Si los juegos de Nintendo No bajan? Que tiene que ver Una cosa con otra De nuevo otra vez Dejad a Nintendo En paz Dejad a Nintendo En paz De una puñetera vez De verdad Me estáis comparando Que un juego de Nintendo No baje de precio Porque ellos no devalúan Cosas que a ti Como usuario Si te lo compras También te viene bien A la hora de vender Un juego de segunda mano Que tampoco devalúa Como si te devalúa En otra plataforma ¿Qué tiene que ver eso? Que aún así Encima a ti Como usuario Te puede beneficiar Si a ti te gusta Pues vender tus juegos De segunda mano Y comprarte otros ¿Qué tiene que ver eso? Con una consola Después de dos años Suba de precio Lo más importante ¿Cómo me puedes Comparar una cosa Con otra? Pero de verdad Que poca vergüenza Y lo más importante Que fanaticada Más radical Hay que ser Para decir esto Y lo peor de todo Que la gente Apasionada de los videojuegos Los verdaderos Sonyers Que los conozco Se avergüenzan de vosotros Dejad de intentar Haceros pasar por Sony Y sus objetivos Cuando lo único que hacéis Es intentar Tapar las vergüenzas De vuestra supuesta Compañía preferida Lanzando mierda A Nintendo Switch Dejadlo ya Dejadlo ya En este canal Repito Que por muy nintenderos Que seamos Nos encantan Los exclusivos de Sony ¿Sabéis que exclusivos De Sony estoy jugando ahora? The Last of Us Part 1 Vosotros No sé si os lo compraréis O no A mí si este juego Me convence Me compro mi copia física ¿Cómo hago? Por ejemplo Con este Lo tenéis embalado Porque lo tengo Lo tengo Lo tengo digital Sony me lo dio digital Pero yo me lo compré Para apoyarlo Porque la saga Horizon Me gusta ¿Vale? Y lo hice Dicho esto Vosotros lo haréis Yo Tengo una excelente relación Con Playstation ¿Entendéis? Porque aquí no somos haters Somos críticos Críticos hace todo Incluso Sony Diría que puede Hasta aceptar mejor Las críticas Que la propia Nintendo Al menos aquí en España Pero esas son cosas Que aquí no entramos a valorar ¿Vale? En definitiva ¿Por qué? ¿Por qué sacar a Nintendo? ¿Por qué sacar Lo de que los juegos No bajan de precio Para justificar Que la consola Sube de precio? Yo sinceramente Son cosas Que a priori Te pueden Pues Bueno Te pueden parecer malas Lo de los juegos Que no bajan de precio Pero si tú Te los compras de salida Yo este Yo este me lo compré Por 45 euros 46 Y este creo Que la oferta Que pillé Fueron 60 Hechas cuentas No, 65 Hechas cuentas ¿Cuánto es la diferencia? Vamos a hablar de salida Que es cuando está El mayor número de ventas ¿Cuánto se devalúa Este a la hora De venderlo De segunda mano ¿Y cuánto se devalúa Este? Otra pregunta Que hago ¿Realmente es tan malo Que no bajen los precios? Es malo por un lado Para quien quiera comprar Su juego por primera vez Que es muy antiguo Pero que no baja de precio Pero por otro lado Para el mercado De la segunda mano Para quien compre un juego Para sacarle mayor rentabilidad A la hora de venderlo No es tan malo Pero repito No me voy a poner a discutir Aquí con esta gente Que realmente Esto lo saca solo Por lo que lo saca A discutir del por qué Puede tener sus cosas buenas Y sus cosas malas Esto, ¿vale? Que yo Yo sinceramente Soy del pensar Que Nintendo Debería bajar sus juegos Pero no lo hacen Pero por el contrario Tú te puedes encontrar De salir de un juego Por 45 euros Y más adelante Comprarte dos por 40 45 también A lo mejor no hay ofertas De 20 o de 30 O de 40 Que si las hay también Ojo muchas veces En determinadas épocas Del año En la eShop Y en muchas ofertas Donde se rebajan Muchos juegos de Switch Incluso de la propia Nintendo Pero aún así Repito Que teniendo exclusivos 80 euros Tío La gente me diga Que es peor Nintendo Que no baja los precios Nunca Que subir una consola De precios Y con eso Me la justifiquen Manda narices Mira, os digo una cosa Dejad a Nintendo en paz Porque a Nintendo Ya se la apaleó bastante ¿Sabéis con quién Se la apaleó bastante? Con Nintendo Wii U Con Nintendo Wii U Se le apaleó Bastante ya Esta consola Recibió hate Los que la compraban Recibieron hate Eran los apestados Los que jugaban a esa mierda Mientras que los demás Disfrutábamos de todo ¿No? Eso era El discurso Que tenían muchos Por los foros Y por las redes sociales Ahora El discurso cambia Ahora el discurso cambia Yo sinceramente lo digo Sinceramente lo digo Eh Los nintenderos No han tenido ya Que sufrir bastante Me ha acordido En la época de GameCube Que ahora Cuando están claramente Ganándose el mercado También Queréis ir a pisotear A las cosas de Nintendo Que nada tienen que ver Con lo que haga o no haga Sony Yo sinceramente lo digo Dejad en paz a Nintendo Dejad de meter con calzador A Nintendo Switch Cada vez Que Playstation meta la pata Porque lo peor de todo Es que Los que realmente aman la marca Porque se puede amar la marca Porque Playstation Aunque muchos no os guste Otros muchos les encanta Porque tienen un legado Que les gusta Y ya está Y es completamente respetable Pero a ellos Se les está haciendo un flaco favor Con este público reaccionario Que lo único que hace Es meter mierda Contra Nintendo En ocasiones como esta Simplemente Para hacer de menos Las vergüenzas De su compañía favorita Y esto no es bueno Repito No es bueno para Playstation Que hagáis esto Tenéis que ir a quejaros allí Y decirle No subáis los precios Está mal Aparte de que están Prácticamente Regalando a la competencia Poniéndole en bandeja La generación Para que vendan más En próximos meses Es que encima Encima De todo esto Están Teniendo medidas Con los usuarios Que perfectamente Podrían Pues Servir para no tener Que subir el precio De la consola Como repito Sacar juegos A 80 pavos No haría falta Tener que subir La consola también Porque los propios juegos Ya han subido Ya han subido Pero no Hay que meterse con Nintendo Nintendo Ahora ya Xbox Lo sacamos de la ecuación ¿Por qué? Ah vale, vale, vale Porque Xbox es una consola Que ahora es más barata Tecnológicamente Es superior Tiene el Game Pass Juegos de día a uno De la propia Xbox Y el año que viene Tela Ahora conviene meterse Con Nintendo Conviene meterse con Nintendo Que no baja de precio Que sus juegos no bajan de precio Y ya está Y hay que meterse con Nintendo Porque es la que está desfasada Porque es la que no tiene Retracing y 4K Y hay que meterse con Nintendo Hay que dar por saco A Nintendo Hay que dar por saco A los nintenderos La gente que está tranquilamente Disfrutando de su Nintendo Switch Tenéis que ir a darle por saco Ellos que pasan De vuestras cosas Que pasan de vuestras movidas Tenéis que ir a darles por saco Pues dejarlos en paz En paz Dejarlos en paz De verdad Dejarlos en paz Dejarlos en paz Que juegue cada uno Lo que os dé la gana Jugad vosotros a lo que queráis Pero no hacéis mierda Nintendo No me saquéis En esta guerra absurda Lo de que los juegos no bajan No me saquéis lo de que la consola no baja Que es tecnología Obsoleta Con piezas de móvil Y que debería bajar de precio Eso es peor Que es que te suban 50 euros Gracias Sony Oigan Hagan todos como Sony Pero no lo suban 50 Subanlo 200 euros Que es lo que el usuario queremos Por supuesto que sí Venga Que las compañías suban las consolas Gracias ¿no? Hay que dar las gracias Y lo más importante Escupir a la competencia A las consolas Que a ti no te gusten O que no sean de tu agrado Escupes Dices que lo que ellos hacen es peor Y minimizas los daños No No hagáis eso No hacéis un favor A vuestra supuesta compañía preferida No hacéis un favor Hacia la gente que realmente Ama Playstation Y son objetivos de verdad Y saben criticar Como en este canal criticamos todo Y hemos criticado a Nintendo Muchas veces también Y lo sabéis los que me seguís Los que no me seguís No lo sabéis Ahora si no os importa Para continuar el vídeo Voy a poner música Un poquito más alegre Para terminar Porque en conclusión Lo que yo quiero sacar de todo esto Jugad y dejad Jugad A la gente Y no Juzguéis Jugad Y no Juzguéis Ya está bien De verdad De tanto juzgar Ya está bien De buscar excusas Para tapar las vergüenzas De otro De echar mierda siempre Contra la compañía contraria Para no asumir los errores De uno mismo Es que llevo recibiendo comentarios De verdad Es que yo me compré Tal juego Por 65 euros En una oferta de MediaMark Es que yo la consola por tal Es que yo no sé qué Pero vamos a ver Que no tratéis de excusarlo Que el PVP oficial De Playstation 5 Ha subido 50 euros Que el PVP oficial De los juegos de Playstation 5 Son 80 Que ya sé que te los encuentras Más barato Pero los de Switch También te los encuentras Mucho más barato Que ya sé que los de Playstation Con el tiempo bajan Más que los de Switch Pero si tú quieres vender Uno de Playstation Y uno de Switch Mese después de su compra Seguramente saques más dinero Por el de Switch Que por el de Playstation Que todo tiene sus ventajas Y sus desventajas Pero los juegos En esta ecuación Sobran Hablamos De un movimiento Anticonsumidor Como es subir el precio De un producto Nintendo no lo ha hecho No lo ha subido Y no La OLED no es la misma La OLED es una consola Más cara Nintendo Tiene que invertir Más dinero en esto Porque esto no simplemente Es una pantallita Con mejores colores Y ya está No El cuerpo de la consola Es más caro El aluminio Que es aluminio Es más caro Todo es más caro El cuerpo de la consola Es más caro Todo Todo se ha encarecido En esta consola Y una pantalla de OLED Es bastante más cara Por eso es más cara Pero el modelo base Ha bajado de precio Y el Lite Cuesta 220 euros Incluso 200 Que lo he visto Por 200 Así que por favor Ya está bien De tirar caca a Nintendo Era un mensaje Paz Crítica Por favor Seamos críticos Y dejemos de tirar mierda A Nintendo Switch ¿Vale? Nintendo lo está haciendo Muy bien Hay cosas criticables Sí Y se han hecho aquí Pero ahora no es el momento De Nintendo Cuando Nintendo Algo que no esté bien Lo diremos Si algún día Se contradicen Y suben el precio Lo diremos Pero no lo van a hacer Y Microsoft Tampoco lo va a hacer Incluso puede que hasta la bajen Como hagan eso ya En fin Que me despido aquí Dejen a Nintendo en paz Que ya ¿Eh? Bastante tuvimos con cosas Como esta Así que yo creo Que no tenéis derecho Ninguno ahora A volver otra vez A tirar mierda Porque sabéis que no podéis Pero De verdad Que cierto sector Usar esto siempre Como arma arrojadiza Ya cansa Ya aburre En fin Dejen sus opiniones Aquí abajo si quieren Y por supuesto Dejen un like Bien fuerte Suscríbanse Compartan Activen la campanita Y esas cositas Si quieren Recuerden que por aquí Les dejaré Un vídeo Que se pueden suscribir Y todas esas cositas Muy importante Sobre todo Que me dejen sus opiniones Aquí abajo Y recordad que les espero Aquí con más y mejor En la próxima entrega De Behind the Games Esto es una opinión Y volveremos con las opiniones Aquí en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!